Manteca Manteca, manteca, juega su cuerpo lleno de manteca Se frota su cintura Manteca, manteca, juega su cuerpo lleno de manteca Se frota su cintura Dentro de la vista la pude encontrar La manteca de mis sueños Cuando pude reaccionar La fui a encarar El corazón de la tía Manteca, manteca, juega su cuerpo lleno de manteca Se frota su cintura Manteca, manteca, juega su cuerpo lleno de manteca Se frota su cintura Me sube la temperatura Cada vez me derrito más Esa chica no para Esa ropa ajustada y la manera de bailar Me acerqué y le dije y le dije ¿Querés bailar? ¿Cómo me borro? ¿Mala puta? ¿Qué mala puta? ¿Mala puta? ¿Qué mala puta? ¿Qué mala puta? No para de traudar 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 ¡Mala puta! ¡Qué mala puta! ¡Mala puta! ¡Qué mala puta! Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura Peca, manteca, pero tu cuerpo lleno de manteca, se frota su cintura No para de plantar